Bueno, Lafayette en esta oportunidad tiene varias novedades de acuerdo con sus líneas de negocio. En la línea de desempeño deportivo tenemos una tecnología que estamos lanzando en este momento que es cortavientos. Con Lafayette Uniforme tenemos todos los textiles para el tema de uniformes. Para esta novedad en CREATEX tenemos todo el tema de antifluidos y el tema de protección solar en nuestros textiles. Con Lafayette Fashion tenemos todo el mundo de la moda en tema de accesorios y en tema de vestuario. Con Lafayette Deco tenemos toda la inspiración para decoración, donde encontramos una serie de textiles mucho más frescos, suaves, con todo el mundo de estampación digital. Lafayette también viene con una novedad muy interesante en el marco de CREATEX y es el lanzamiento de su nueva tienda virtual. Bueno, están todos cordialmente invitados a visitar CREATEX el próximo 28, 29 y 30 de mayo en Corferias. Ojalá visiten el stand 428.